El desembolso de 30 dólares en Bitcoin a través de una billetera virtual será financiado por el Fondo General de la Nación con un monto superior a los 75 millones de dólares. El financiamiento de los 30 dólares será con fondos del Fondo General de la Nación, pretendemos llegar a un máximo tope de 4 millones de wallet, es decir, estaríamos hablando de 120 millones en total de cobertura, pero no creo que nosotros lleguemos hasta ese monto. Al final creemos que la meta, la que sí podemos alcanzar, es de 2.5 millones de wallets, que serían más o menos 75 millones los que estaríamos. Eso dependerá, no se van a desembolsar de una sola vez, dependerá de cómo vayan también descargándose las respectivas billeteras en su momento. La aplicación de la billetera virtual no pondrá en riesgo los datos personales, aseguró el ministro, después que el presidente Bukele explicara que para utilizar la wallet es necesario ingresar número de DUI y fotografía. No debemos tener ninguna desconfianza porque esos datos ya están en manos del Estado y hay limitaciones al uso de estos datos, claro que hay limitaciones y cualquier persona puede ser juzgada cuando no se usen adecuadamente ni para los fines para los cuales se han concebido. Así que lo único que nosotros vamos a hacer es asegurar la transparencia en el uso de la wallet del gobierno. También confirmó que la superintendencia del sistema financiero y el Banco Central de Reserva se encuentran elaborando una normativa para impedir que los salvadoreños pierdan su dinero a través del uso de la criptomoneda. En este caso la superintendencia del sistema financiero y el Banco Central de Reserva que son los entes encargados de regular están trabajando en la normativa y ellos definirán cuáles serán los mecanismos para que todos podamos tener esa protección. Pero sí tiene que existir y va a existir esa protección para los fondos de los ciudadanos que evidentemente también tendrán que aprender a cuidar. Así como tú cuidas tu efectivo por ejemplo y no lo andas en la mano en este momento y enseñándoselo a todo el mundo, no que lo metes en una billetera y lo tienes escondidito, eso es una forma de protección de tu dinero. Entonces tendremos que irnos también acostumbrando a tomar nuestras propias medidas de seguridad. Sobre la criptomoneda, los comerciantes en esta capital tienen su propia valoración con respecto al uso del bitcóin. Pues fíjese que a mí no, no me beneficia porque como yo soy pequeña negociante, entonces no me va a quedar tiempo de hacer esas aplicaciones, no puedo usar el teléfono, no tengo un aparato para eso. No, yo pienso que es mejor el dólar porque con esa moneda, pues si esa se va a entretener, imagínese, porque la gente tiene que hacer cuenta y todo, no solo es que uno va a llegar y se lo van a dar, la gente tiene que llevar un control también y dar cambio y todo. Para empezar, donde estamos, internet no hay y hay que andar recargando, más con las clases de los hijos de nosotros, siento yo que la verdad no es una complicación completa, pero la verdad las cosas que nosotros como comerciantes, bueno al menos a mí, yo siento que eso no me beneficia en nada. El gobierno informó que a partir del 7 de septiembre el bitcóin podrá ser utilizado por medio de la billetera virtual en todo el país. Alex Jiménez, Meganoticias 19.